Todos nos pasamos a la cama de nuestros papás, yo creo que es normal. Y si uno le demuestra que está buenísimo, que podemos dormir juntos, obvio que yo tengo la cuna en el lado de mi cama, no duerme en otro cuarto. Colecho no es solamente la cama, sino que es compartir el mismo cuarto. Y es algo que tiene que ser consensuado la pareja, que tiene que ser una decisión que tomen los dos, porque no es que yo amo hacer colecho y mi marido está que quiere dormir solo y no me aguanta.